Mundo Curioso La cultura azteca ha sido una de las más conocidas a nivel mundial y es que llegó a ocupar gran parte de México y hacerse presente en algunos países de América Central estableciéndose desde el año 1325 al año 1521 hay quienes la describen como un imperio dada su inmensidad y poder así como por la metodología que empleaban en los combates y las reglas obligatorias que imponían a sus habitantes hay muchas curiosidades de los aztecas y te invitamos que conozca algunas de ellas practicaban la poligamia los hombres tenían la libertad de casarse con varias mujeres sin embargo debían cumplir ciertas reglas además sólo una de ellas se tomaba en cuenta como la esposa principal y las demás como secundarias existiendo menos beneficios para estas últimas El parto se consideraba una proeza Los aztecas creían que las mujeres eran dignas guerreras durante el parto y cuando algunas de ellas fallecían en el intento de dar a luz celebraban un ritual para que su espíritu llegara al hogar del descanso de los combatientes o a la casa del sol en la cultura azteca los sobornos eran sinónimo de muerte Una de las características más resaltantes de esta cultura es que conformaban cortes mediante las cuales se imponían un castigo justo a aquellos que lo mereciesen por lo que los intentos de soborno para evitar las penas eran castigados con la pena de muerte Comían restos de carne y tejidos humanos Algunos guerreros, gobernantes y sacerdotes practicaban la antropofagia o la inclusión de carne y tejidos humanos en la dieta alimenticia con el fin de absorber la energía y la fuerza que poseyeran en el cuerpo previamente sacrificado Sacrificaban a los llamados niños especiales Cada vez que un niño nacía en una fecha que ellos consideraban especial este debía ser ofrecido en sacrificio al dios de la lluvia con el objeto de atraer las bendiciones Este tipo de rituales solo se podía evitar mediante el pago de sumas altas de dinero Represiones inhumanas a niños Cuando se creía que un niño se portaba de manera inadecuada se les propinaban castigos atroces entre los que se destacan el azotamiento hasta que la piel sangre El fin, según ellos, es que los infantes se volvieran aptos para el ingreso en el ejército Si te gustó este video, por favor, dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones ¡Ja, ja, ja!